Señor, Tú me llamas Por mi nombre, desde lejos Por mi nombre, cada día Tú me llamas Señor, yo escucho Tuyo amado a cada instante Y me gozo en servirte Más y más Señor, nada tengo Para darte Solamente Te ofrezco Hoy mi vida Para que la uses Tú Señor, hazme un paso Útil que Que anuncie El mensaje El mensaje De la cruz Señor Señor Tú me llamas Por mi nombre Desde lejos Por mi nombre Cada día Tú me llamas Señor Señor Yo escucho Tu llamado A cada instante Y me gozo Y me gozo En servirte Más y más Señor Señor Nada tengo Para darte Solamente Te ofrezco Hoy mi vida Para que la uses Tú Señor Señor Hazme un paso Útil que Que anuncie El mensaje El mensaje De la cruz Señor Señor Nada tengo Para darte Solamente Te ofrezco Hoy mi vida Para que la uses Tú Señor 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 Hazme un paso Útil que Que anuncie El mensaje El mensaje El mensaje De la cruz El mensaje El mensaje El mensaje El mensaje El mensaje El mensaje Design board